Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se abogó de ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en